Ya se viene el partidazo por el que todos hemos estado esperando Ansiosos de la espera que está a punto de terminar ¿Quién se queda con este enorme clásico? ¿Qué tal todos? Un placer abrirles la ventana a este maravilloso mundo del fútbol en EA Sports Les damos la bienvenida al Rhein Energy Stadium de Colonia Como siempre les saludan Fernando Palomo y Mario Kemp desde la cabina Viene la Bundesliga hasta acá y nos trae un partidazo FC Kohl tendrá que verse las caras ante el siempre complicado Schalke Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten Y después lo vamos a lanzar Siempre te preguntan, ¿hay mucho que hacer en Gelsenkirchen? No, en Gelsenkirchen está el Schalke y nada más Yo tuve la oportunidad de estar ahí y realmente es eso Es una ciudad por un gran estar Este es el equipo local Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen 4-5-1 parece Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito Acá los tienen a los 11 titulares del Schalke Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores Carácter ofensivo, no es para encadar nada más que la batalla en lugar del campo donde más pelotas suelen circular Y está todo listo para arrancar el partido Atento que desde ahí le puede pegar Un surca Una entrada y ahí le pega la punta ¡Ahí está! Temprano en el marcador apenas En el aparecer del partido lo clava Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol Era para mandar uno a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerca del arco Y acá seguimos con el partido no ha sido Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también ¡Ahí está el árbitro! ¡Ahí está el árbitro! ¡Ahí está el árbitro! Tienen chances con esto de generar peligro, puede ser buena Buena circulación de pelota esto promete Bueno, pero un tolero chica Perdieron el balón nomás ¡Qué bien que se ve el fútbol cuando se juega puro pase! ¿Convertirá el Colonia? ¡Puede ser gol! ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante Ahí le llegó fácil al arquero Promete el avance de este equipo ahora ¡La tuca va al poste! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Llegó el cortador tremendo! Intentó lo que parecía imposible, Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas La jugada la tiene que terminar de alguna manera Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Han regalado la pelota A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada Se quede la mocha en pie del rival Y con esto se desactiva la alarma ¡Vistá por el espate! ¡San los hielos en los manos! ¡Pelota que va a dar ya con ganas! ¡Al despeje! ¡Pero ahí sigue el peligro! ¡Qué buena! ¡Pelota por arriba! ¡Quince minutos y el Schalke 04 Sigue teniendo una posesión importante de pelota Señores, qué poquito faltó para que el equipo consiguiera el espate Lo van a seguir intentando Ahí está, la pelota es suya ¡Gol! ¡Cayó y del empate! ¡Está todo igual, igual! Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo Y conseguir el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Ahí está el gol! Ha tapado muy bien esa pelota Mientras más cerca del área rival Más pases Quieren Schalke Convertir detalle a la pelota ¡Gol! 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 ¡Aquí está listo! ¡Maravilloso rescate! ¡Se ve el tiro de esquina al área! Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Sigue, sigue Dice el árbitro Está bien Poner el librito en la mano Pero no hay ventaja Suena el siluato Y se viene la jugada para atrás El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Pelota que por poco se quiere en el campo Una pena y lateral Si asoma de la beclara Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Está levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Esta jugada la va a definir pronto Se termina la primera parte Hola a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se reinicia ya el segundo tiempo, ya el que la mueve, nos ponemos las pilas. Mientras más cerca del área rival, más pases. ¡Y entrada! ¡Gol! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. ¡Pasa elevado! ¡Puede ser bueno! ¡Gran molía! ¡Si lo clavaba en la topa de diario! Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Esa es muy buena pelota! ¡Esta pelota de ellos! ¡Ven! 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 Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pero no logran seguir con el ataque. ¡Ay, falta! Pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. La bocha que cambia de dueño. Ahí llega la ayuda Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Se viene y no deja de avanzar Tapó bien ese cintro Este es un ejercicio de perseverancia Para este equipo, buscan, no están encontrando Un espacio Bien, el arquero a la altura de las circunstancias Ojalá que llegue el espacio El público lo necesita Tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área Ha sacado bien ese tiro de esquina Lo hace bien Recuperando la pelota Hay espacio para el ataque Por la banda del selke El ataque y la monta se va lejos Calentamos la garganta ¿Empezamos a gritar o no? La pelota que sale desviada No hay nada Bueno, la intención es buena Pero se le pasó de fuerza Pero se le pasó de fuerza ¡Glumpelota! Toma el archivo y sigue Y ahí termina todo Benosmitz Se están aproximando el último tercio Que es cuando vuelan la creatividad Nadie quiere arriesgar Prefieren la posesión La cuidan mucho Mientras va cerca del área rival Más pases Quieren ser que ¡Gol! Y ahora Están arriba Por dos goles Ahí tenemos señores El peligro Que deviene De un balón Bien puesto en profundidad Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Tres a uno ¡Qué manera de meter de nuevo El rival en el partido! El árbitro que dice Que hay penal Cuidado que con esto Les pueden achicar la diferencia Es penal Pero solo le ha sacado la amarilla Bueno Bueno por lo menos Esos son los que han ganado No han perdido el hombre Pero si tienen un penal en contra Pueden recuperar terreno A ver si lo hace ¡Gol! Un abrazo Se les puede El peral Para patear Como se dice En los penales Como panenga Hay que tener Sangre fría Porque Este lo pateó No sé si tiene sangre Pero qué bien que lo pateó Tres a dos En la pisa Tarravalla Festival de gol Álvarez Balanta Este equipo Como debe ser Defendiéndose con la pelota De los pies La tienen La tranquiliza En el partido Ha llegado La pelota No lo puede controlar Quedan ocho minutos Por jugarse Álvarez Balanta Se ha quedado Con el balón ¿Será que lo empatan Con los cinco minutos Que quieran? Es ensordecedor El griterío Que baja Desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir El empate Algo de bueno Venía mostrando La edificación Del juego La perdieron Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Se arman Se arman Para tratar De empatar Va cruzando La pelota Todo terminó En buenas intenciones En este campo No se juega más De acá La visita Se ha llevado El premio Bueno señores Aunque parece Que el resultado Fue muy muy apretado Este equipo Fue totalmente Superior al otro No nos equivoquemos Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Ha tenido bastantes Oportunidades de convertir Al final Hizo una Estrelló una en el palo Y con eso Tiene que festejar Porque el equipo También ganó Estrelló una Estrelló una